Hola, bienvenido. Hoy aprenderemos cómo agregar la extensión del traductor de Google a nuestras extensiones en nuestro navegador web. Pueden seguir estos mismos pasos para agregar extensiones a cualquier computadora. No tienes que tener una Chromebook como lo estamos haciendo hoy. Vamos a empezar navegando hasta nuestro inicio de nuestra página web. En el buscador vamos a ingresar y buscaremos la tienda de Chrome. Conocida como Chrome Web Store. Es diferente a Google Play Store. La tienda de Google Play es donde puedes descargar aplicaciones en sus dispositivos, ya sea una Chrome, una PC o una tableta. Voy a hacer clic en la tienda Chrome Web Store. Y ahora, aquí en el buscador de la tienda, voy a escribir lo que estoy buscando. Estamos buscando el traductor de Google y voy a ingresar Google Translate. Pero como ya me apareció aquí, voy a hacer clic aquí. Y me dará tres opciones superiores. Hay otras opciones, pero la aplicación de traducción de Google es la que estamos buscando. Esta es la extensión de Google Translate, así que voy a hacer clic aquí. Cuando estamos descargando extensiones, es importante asegurarnos que las extensiones son originales y vienen de una fuente segura. Voy a hacer clic aquí para agregar. Aquí me está preguntando en este pequeño cuadro si quiero agregar, pero también puedo cancelar si lo seleccioné incorrectamente. Pero queremos agregar a extensiones. Recordaremos que quiero agregar la extensión. Este pequeño diálogo aparece en el lado derecho y me indica que el traductor de Google se ha agregado a Chrome. Y ahora, ¿cómo vamos a usar esa extensión? Buscaremos algo Google, como Cats o Gatos. Ahora, digamos que quiero traducir esta página en español. Voy a hacer clic en la extensión, que se encuentra en esta pieza de rompecabezas aquí a la derecha. Y luego aquí voy a hacer clic en el traductor de Google. Me dará una pequeña área en la que puedo escribir el idioma que quiero traducir. En este caso, ingresaré Spanish o Español. Esto va a hacer que la página se traduzca en español. Y ahora vemos que toda la página está en español. ¡Gracias! Gracias por ver el video.